Hola, yo soy Daisy Marulana y yo soy Michelle Buitrago y somos reporteras de Ciudad Bolívar y esto es lo que hacemos. Este es el equipo de reporteros que día a día recorre las cuadras de la localidad de Ciudad Bolívar, especialmente en el barrio Potosí, en busca de las mejores historias de vida que nadie puede imaginar. Cuéntanos más sobre tu vida. Vimos que había como un talento que necesitaba pues ser expresado, visibilizado y pues qué mejor que a través de una herramienta audiovisual. A mí siempre me gusta digamos salir en cámaras, en entrevistas. Salir en cámaras es bueno porque uno le cuenta a las personas la realidad que uno ha visto. Estos siete niños desde hace más de un año decidieron cambiar la golosa, los balones y las escondidas por las cámaras, los planos, los encuadres y las entrevistas para hacer de esto una nueva forma de aprovechar su tiempo libre. Me enseñan mucho a manejar las cámaras así, para ver cuando la gente camina. Y bueno, lo que vamos a hacer hoy, vamos a hacer el plan de rodaje, ¿verdad? Que vamos a decidir qué imagen vamos a firmar primero para nuestro documental. Lo que más he aprendido es a comportarlo, porque yo antes era como un poquito inquieto y ahora ya no. Y eso me es una enseñanza. Tomamos la realidad de las cosas, conocemos más a fondo la realidad de las personas. Tal vez la cámara es una excusa, aquí lo que queremos es que los niños también inviertan su tiempo libre en otras cosas diferentes, ¿no? Diferentes a lo que se ofrece en contextos tan sensibles como el de algunas zonas de Ciudad Bolívar. Pero, si buscar y hacer buenas historias en la ciudad es complicado. Imagínense cómo puede ser en el corazón y en lo más alto de Ciudad Bolívar. Otra ciudad, otras historias con otra mirada. No la violencia. Hace mucho poco vi que una muchacha muy abajo, ella misma se tocó porque no quería tener su vida. Que uno piensa que la vida es bonita y que todo es bonito, que todo es color de rosa. Pero no, uno se da cuenta que hay experiencias que nunca pensé que iba a poder vivir, porque hay personas que viven cosas muy feas. Y me he dado cuenta que yo no he podido vivir eso y no lo quiero vivir. Si bien es cierto que algunos tienen la oportunidad de ir al colegio, otros, por circunstancias de la vida que no eligieron, se dedican a cuidar a sus hermanos más pequeños y a cumplir con las labores de la casa. Aún así, aprovechan esta oportunidad y con más ganas y dedicación, asisten a los talleres para demostrar que los sueños se pueden hacer realidad, sin importar una condición social. La experiencia que he tenido con los niños ha sido maravillosa, ha sido una experiencia de entender que tienen ganas de trabajar, que quieren más trabajo cada día y que quieren que sean retados intelectualmente. Los niños y las niñas les gusta mucho crear. El proceso creativo es algo que los llena de autoestima y también los empodera. Y les da muchas herramientas para afrontar las dificultades y también como para sortear soluciones. Eso es como básicamente queremos que ellos sean los propios partícipes de las soluciones que tienen acerca de sus problemas. En su espacio, en su espacio, digamos en su tiempo libre. Los talleres, en su taller, me enseñaba a compartir en un grupo. Como por ejemplo, fue un día que mi hermanita también se había metido y a mi hermanita me estresaba mucho, me estresaba mucho. El profesor me empezó a decir y eso y me puso a trabajar en grupos. Entonces yo fui reflexionando. También me ha ayudado mucho porque en las cámaras y eso puede ser un futuro para mí mejor. Lo más importante es que yo antes era muy, muy, muy tímida. Ahora pues lo sigo siendo, pero no con tanta intensidad. Y ahora pues cuando estoy así frente a una cámara, lo sé asimilar mejor y por lo menos no me tiemblan las piernas para hablar. Y aunque para muchos en sus familias esto no era una opción, hoy saben que son sus hijos quienes marcan la diferencia entre todos los niños de esta localidad. Antes mi mamá decía que ir al taller era perder el tiempo, pero desde que el profe me decía que fuéramos a la casa a hacer tomas, entonces mi mamá sí me creyó. Mi mamá piensa que es muy bueno porque es bueno aprender esas enseñanzas para yo no cometer los errores que han cometido las otras personas. Cuando ella me dijo que quería estar en el taller, que la integración, de pronto un poquito como dudé, pero después cuando vi el avance me gustó mucho. Muchos niños en la casa nos maltratan, digamos que cuando ya nos ven en la pantalla ya cambian la visión acerca de nosotros, de quiénes somos, qué hacemos por la comunidad y ya no somos los niños canzones, sino somos los niños que también tenemos exceso de energía y tenemos que canalizarla y este espacio, el taller de audiovisual, es un espacio para canalizar esas energías. No, pues estupendo, fígúrese, que ahorita se expresa mejor, no le da pena hablar, que en un espacio como nosotros. Ellos mismos reconocen que sus pensamientos, sus ideas y su forma de ver la vida cambiaron cuando decidieron contar la realidad que los rodea. Me impactó que por acá hay muchos suicidios por falta de cariño, entonces yo pienso que por acá debe haber más cariño en las familias, entonces toca educar más a la gente. Y es así como dejan que su imaginación y sus habilidades cuenten a través del lente, lo que a simple vista no se puede ver. Por medio de esto yo puedo expresarme y nos dan mucha libertad para saber, por ejemplo, para que nosotros mismos pongamos el tema, para que nosotros mismos inventemos una historia, entre otras cosas, para que nosotros mismos nos expresemos en todo y tengamos nuestro espacio de niños. Yo creo que a los periodistas les hace falta mucho el contacto con la comunidad y yo creo que estos niños son privilegiados, estos niños y niñas son muy privilegiados porque ya tienen ese conocimiento local, saben hablar en el lenguaje de las personas, saben tocar temas sensibles siempre a la comunidad y yo creo que es un gran aporte para la academia. A lo mejor Dylan, Michelle y Daisy no quieren ser periodistas reconocidos, pero tienen claro que lo que más desean con las historias que cuentan es cambiar una realidad, una comunidad y por qué no, toda una ciudad. Lo que me motiva a grabar es los sueños de los demás y mis sueños. De esta manera hemos llegado al final del recorrido de Ciudad Bolívar con ustedes de Isimarulanda, El Primer Café.